Alfredo Adame reapareció ante los medios de comunicación luego de tres meses de estar en un retiro espiritual para reencontrarse a sí mismo. ¿Y ahora cómo es el nuevo Alfredo Adame después de este retiro? No, mira, hacer otro Alfredo Adame no se puede. Y segunda, renovarlo y todo ese rollo, pues si se le quito lo que tengo, o sea, lo que tengo de 35 años de éxito, de talento, de trabajo, de puras cosas buenas, porque para mí hasta las golpizas y todo eso han sido buenas. Yo todo lo convierto en éxito y todo lo convierto en dinero. Yo nunca deshonré a mi padre, yo nunca le mentí, nunca lo engañé, nunca lo robé, ni nunca absolutamente nada. Entonces, pues yo no tengo por qué regresar con nadie. Hay reconciliaciones que es mejor no tenerlas. El actor esto dijo respecto a que Laura Bozzo enseñó las boobies dentro del reality del gran hermano VIP. Me cuentan, hace rato me contaron que se quitó el brasier en un pocín, no manches. Pero está en su lugar todavía, está en su lugar. ¿Qué te parece físicamente? ¿Podrías darle una oportunidad? Pues mira, sí, le podría dar una oportunidad, la mandaría a Faces Harmonización para que le den un megatratamiento de kriptonita, porque pues ya se le nota. Y llamó vieja senil a Laura Zapata por haber dicho que Yolanda Andrade merece tener complicaciones de salud por hablar de Verónica Castro. Yo creo que, yo creo que, que Laura Zapata pues tiene un problema de, de, de demencia senil ya muy marcado. Entonces ya, pues ya está, ya está vieja y ya está agria y está frustrada y amargada. Entonces yo creo que lo que, lo que debería de hacer, pues es buscarse un negro como el del WhatsApp y que le den una buena, para que, una buena sanación. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Bueno, pero qué onda con el pueblo. Qué bueno que acababas de regresar de su retiro espiritual. Qué bárbaro. Es bárbaro. Pero que me diga con qué coach fue para no ir mejor. Acababa de regresar de su retiro espiritual. A una que la maten con kriptonita y a la otra que le den el arrastrón de su vida. O sea, no, 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 no. Una vieja senil, la otra que dijo de Laura Bozot. Pues no sé, pero me quedé con el negro de WhatsApp y ya no entendí más. Entonces fue suficiente, suficiente.